Se les ruega encender sus cámaras y los que están en el recinto ocupar sus bancas a fines de poder computar sobre el quórum legal. Se les ruega a los señores legisladores que están conectados a la sala virtual, se sirvan encender sus cámaras. Por secretaría parlamentaria se informará acerca del quórum legal. Con 28 diputados presentes tenemos quórum, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Con quórum legal reglamentario, diciendo las 9 horas con 57 minutos, se da inicio a la décima segunda sesión ordinaria del periodo 132. Se invita a los diputados, Francisco Monti y Marcelo Murúa, a estar los pabellones nacional y provincial respectivamente. Gracias. 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 Ministro es el presidente. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido manifestado por el Diputado Murúa, en relación a todos aquellos que no hubieran accedido al sistema o estén presentes en el recinto y que no lo hagan hasta el final de la sesión, el pedido de licencia. Gracias, Diputado. A consideración, los pedidos de licencia formulados por los señores Diputados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse. Y date una vuelta la otra semana. Aprobado. Comunicaciones por Secretaría Parlamentaria. Se dará lectura a las mismas. Tenemos las siguientes, señoras y señores diputados. La nota de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Catamarca, en la que hace conocer sobre la asunción de las nuevas autoridades de dicha institución. Y nota que lleva la firma de la señora Presidenta de la misma, doctora Marcia Lozada Figueroa y su secretaria. Se cursará copia de la misma a los señores y señoras presentes de los distintos bloques. La nota de la Asesoría General de Gobierno de la provincia, firmada por el Asesor General de Gobierno, Fernando Ramón Ávila, dirigida a la presidencia de este cuerpo legislativo, en la que se invita a trabajar en forma conjunta en la comisión de estudio, revisión, elaboración y redacción de proyectos de modificación de los códigos de procedimiento civil y comercial, laboral, penal, minero de la provincia de Catamarca, que fueran creados por la ley número 5.617, indicando en dicha nota que la comisión se integra con seis representantes de la Cámara de Diputados, tres de la Cámara de Senadores, uno del Poder Ejecutivo Provincial, uno por el Poder Judicial, uno del Colegio de Abogados, y uno de la Asociación de Magistrados, y uno también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Con relación a esta comunicación de Asesoría General de Gobierno, corresponde que la Cámara de Diputados designa a seis representantes del cuerpo para integrar la comisión que va a estudiar las posibilidades de modificación de los códigos de procedimiento. No sé si los diputados tienen alguna moción al respecto, si no, se remitirá copia a los presidentes de los bloques para que formulen oportunamente las propuestas respectivas. Tiene la palabra el diputado Marcelo Murúa. Gracias, presidenta. He a los fines de mocionar una forma de reparto de los lugares establecidos para que luego los bloques nominen a la presidenta, los nombres en particular de cada bloque, en representación de esos cupos. y es para solicitar que sean tres lugares para la mayoría, dos para la primera minoría, y uno para un bloque unipersonal. Muchas gracias. A consideración, la propuesta formulada por el diputado Murúa a los fines de la distribución entre los bloques de la cantidad de miembros que los representarían para integrar la comisión reformadora de los códigos de procedimiento. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo a través del chat de la sala virtual. Aprobado. En consecuencia, a través de los presidentes del bloque, estimaré que hagan llegar a la presidencia del cuerpo los nombres de los representantes de cada bancada parlamentaria para integrar dicha comisión. La nota dirigida a la presidencia del cuerpo legislativo, también firmada por la Defensoras de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la que solicita que se tenga bien conformar la comisión bicameral para la designación del defensor en la materia. Sí, con relación a esta cuestión, se va a cursar una comunicación a la Cámara de Senadores pidiendo el dictado de una resolución conjunta de la presidencia de ambos cuerpos para dejar conformada la comisión disespectiva que pueda avanzar en el procedimiento para la selección del defensor del niño. Oportunamente, se les comunicará a las señoras diputadas y a los señores diputados, en general y en particular a la Comisión de Niñas y Adolescentes y Familias, sobre los avances al respecto. Por último, tenemos la nota fechada en San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de septiembre de 2021. Señora Presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, la doctora Cecilia Guerrero García, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de presentar formalmente mi renuncia al cargo de diputado provincial correspondiente al periodo 2017-2021 para el que fuera elegido, que con motivo de tener que asumir responsabilidades oficiales para el que fuera convocado recientemente, vengo a presentar mi renuncia a la banca con la cual me honraran las ciudadanas y ciudadanos catamarqueños, entendiendo que he dedicado un unario esfuerzo y compromiso para el cumplimiento de las responsabilidades asumidas, manifestando mi total agradecimiento a quienes asumieron la decisión de elegirme para tan digno propósito. En estos tres años y nueve meses presenté decenas de proyectos que buscaban garantizar, promover y defender los derechos de los catamarqueños y catamarqueñas. Mi compromiso nunca fue alterado, mi lealtad siempre fue hacia el pueblo con errores y aciertos. Tengo la convicción y el compromiso social que la política siempre tiene que ser una herramienta de transformación para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas catamarqueñas. Compañera Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, quiero agradecerle como también a todo su equipo. También quiero agradecer a mis colegas diputados y diputadas que siempre respetaron mis ideas en los consensos y en los disensos. Esta Cámara de Diputados cuentan con enormes militantes políticos de los cuales me llevo su afecto y respeto. Agradecer a los compañeros y compañeras de mi bloque, a quienes les tengo un enorme apego. Agradecer también a quienes nos permitieron llevar adelante y al gusto nuestra función, que es al personal de planta permanente de la legislatura de la provincia. Por último, quiero expresar que estoy a su servicio como militante político en la búsqueda de la grandeza de nuestra patria y para lograr la felicidad del pueblo. Muchas gracias, todas, todos y todos. Ante mi decisión indeclinable de renunciar al cargo de mención, es que solicito que la misma sea puesta a consideración del cuerpo en la próxima sesión ordinaria de FETA 15 de septiembre de 2021. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente, firma el diputado Luis Daniel Lavatelli. Habiendo resucionado la denuncia del diputado Daniel Lavatelli a la banca del diputado provincial, corresponde que la misma sea puesta a consideración de este cuerpo. en virtud del artículo 95 de la Constitución de la Provincia de Cacamac. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresando. Aprobado. Ha sido aprobada la denuncia al cargo de diputado provincial del señor Daniel Lavatelli. En consecuencia, se cursarán las comunicaciones respectivas a la justicia electoral provincial para obtener la documentación que nos permita la incorporación de quien resulte suplente del exdiputado Daniel Lavatelli. Tiene la palabra el diputado Francisco Montes. Gracias, Presidenta. Bueno, simplemente para expresar los deseos de éxitos al exdiputado Daniel Lavatelli en los desafíos que se proponga a nivel político, personal y profesional en cuanto a que, bueno, es lo que corresponde dentro del ámbito de colegas que hemos compartido un espacio de trabajo, de debate dentro de la Cámara de Diputados de Catamarca. Nada más, Presidenta, muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Diana Díaz. Gracias, señora Presidenta. De la misma manera, desde nuestro bloque del Frente de Todos, he solicitado la palabra para hacer una referencia respecto de esta conceptuosa nota que nos ha compartido el compañero diputado mandato cumplido Daniel Lavatelli, desde, creo, poder representar de algún modo el pensamiento de las integrantes y los integrantes de nuestro bloque, para, por un lado, reconocer el trabajo militante comprometido en lo parlamentario político que el diputado Lavatelli ha realizado junto a nosotros en estos años. también, de la misma manera, reconocer la posibilidad que hemos tenido dentro de nuestro mismo bloque, como en el espacio compartido con los otros bloques de distintas fuerzas políticas, de disentir y acordar en marcos de diálogo y de lo que corresponde a un debate desde la política. Siempre con argumentos, siempre con la mirada puesta en lo que cada uno cree que es el bien común, y como él señaló, teniendo a la política siempre como una herramienta posible para la transformación social en pos de una sociedad más justa y equitativa. Y también, en lo personal, señora presidenta, quiero sumarme al deseo manifestado por el diputado preopinante de acercarle al diputado Daniel Lavatelli la mejor de los augurios para la continuidad de su tarea militante en el ámbito en el que pudiera y quiera y lleve adelante el desarrollo de la misma. Así que, de esa manera, yo insisto nuevamente, reconocer, saludar, felicitar ese trabajo que ha desempeñado en este ámbito del Parlamento catamarqueño y desearle lo mejor, y sabemos todos y todas que vamos a estar día a día encontrándonos en el mismo camino del compromiso y la militancia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Luis Lobo. Perdón. Tenía un pedido anterior del diputado Enrique Cesarini. Tiene la palabra el diputado Cesarini. Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido que los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, despedir a un gran compañero de banca en esta Cámara, un compañero que, si bien hemos tenido desencuentros desde lo político, con posiciones cada uno desde su lugar, siempre con el mayor de los respetos, creo que en estos casi cuatro años que transitamos juntos aprendimos a conocer también su lado personal, una gran persona de diálogo, de consenso, así que desearle lo mejor, felicitarlo por este nuevo logro, y deseándole que lo lleve adelante de la misma manera que lo desempeñó su rol como diputado provincial, generando las mismas relaciones, trabajando en la gestión y con lo mejor para la ciudadanía de Catamarca. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Lobo Vergara. Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido de quienes hicieron uso de la palabra con anterioridad, en mi caso ha sido una sorpresa esta noticia del colega Daniel Labatelli, y reconocer en él a un dirigente político que con mucha convicción ha llevado adelante, y lleva adelante las banderas por las que cree y por las cuales milita, y también desearle que en este devenir de la política y los nuevos lugares o espacios que le toque desarrollar su actividad, le vaya de la mejor forma posible, y que entre todos podamos ayudar a que esta provincia de Catamarca y la República Argentina salga adelante. Así que un fuerte abrazo a Daniel y éxito en su futuro. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado José Antonio Sosa. Gracias, presidenta. Muy buenos días, señoras y señores diputados. En este tiempo, con el diputado que hoy ha presentado la renuncia, hemos logrado construir desde la militancia lazos de amistad que van más allá de las diferenciaciones políticas. Hoy deja esta Cámara de Diputados, y lo han marcado en el reconocimiento que han hecho cada uno de los legisladores preopinantes, alguien que pasó por este ámbito dejando un camino. Y creo que, Daniel, el camino que ha dejado es del compromiso social inclaudicable. Un hombre de convicciones. Es muy difícil a veces. Un amante del disenso. Porque era un amante y un militante de es. Del disenso. Y creo que a veces no es fácil, cuando se es gobierno en un bloque oficialista, plantear una mirada distinta. Y creo que él lo ha hecho, y esto lo dignifica. Por eso digo que ha marcado en alguna medida el camino, y que tiene que ver con eso, de no renunciar a las convicciones. Yo le hago este reconocimiento porque estoy absolutamente seguro que él va a trasladar estos valores con los cuales se ha forjado en la militancia política a la nueva función que asume, nada más y nada menos del secretario de Deportes de la provincia de Catamarca, según lo que dicen los medios. Así que mi afecto inalterable a la persona y mi deseo de éxitos en la nueva gestión al dirigente político. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Isauro Molina. Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido que se expresaron los diputados preopinantes, creo que es necesario reconocer el nivel de compromiso, particularmente con la causa de los derechos humanos, con la causa de los sectores más vulnerables, con la causa de las víctimas de la violencia de género, del diputado Lavatelli, que ha defendido con pasión, con un enorme compromiso, las políticas públicas implementadas por el gobierno en materia de salud, de educación y especialmente, como dije recién, de derechos humanos. Yo expreso esto, suscribo las palabras de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, la redundancia, pero lo hago especialmente desde el justicialismo porque forma parte de nuestra institución y es un cuadro político que asume un compromiso que más allá de la perspectiva o de la visión o de los matices desde donde asume su posición político-ideológica de base merece el mayor de los respetos, siempre ha expresado y ha manifestado una actitud de tolerancia, de racionalidad, de respeto por las instituciones, por la división de poderes, por la vigencia plena de la República y de los derechos fundamentales de las personas y del pueblo. Así que yo, en nombre del Partido Judicialista, quiero expresar el deseo de que todos los desafíos que asuma a partir de hoy sean una nueva oportunidad para profundizar el nivel de compromiso que asumimos y necesitamos con la sociedad en orden a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Mutuá. Gracias, presidenta. Simplemente, en el mismo sentido en el que ya se expresaron colegas diputados, a los fines de despedir y agradecer también a Daniel el compromiso con el que asumió esta tarea para la cual ha sido elegido en 2017. Yo compartí con él también momentos o actividades en el ejecutivo cuando ambos pertenecíamos al poder ejecutivo en diferentes cargos y siempre ha tenido la misma pujanza y la misma fuerza para defender sus posturas sus visiones y la misma de los diferentes problemas o situaciones que se venían planteando y en ello tiene el mayor de mis respetos por siempre haber planteado o expresado sus opiniones y siempre estar abierto a dialogar y a tratar de llegar a la mejor solución siempre haciendo los aportes que cada uno pudiera hacer al respecto. También quiero expresar que no tengo dudas que en esta nueva tarea que le va a tocar llevar adelante desde ahora en el poder ejecutivo va a llevar ese sentido social que tiene que lo trae incorporado desde su familia y le va a dar una impronta a a las actividades deportivas que va a ser seguramente provechosa y muy fructífera desde el punto de vista en que el deporte tiene que estar muy ligado a la vida social de base en nuestra provincia en ese sentido yo reitero quiero despedir a Daniel y desearle que tenga el mayor de los éxitos en nuestra nueva tarea y que seguramente en los caminos de la política seguiremos transitando a la par en algunas ocasiones con algunos disensos pero siempre mirando para adelante y tratando de llegar a la mejor solución muchas gracias presidente gracias a usted diputado tiene la palabra el diputado alejandro paez gracias señora presidenta en el mismo sentido quiero expresarme en el mismo sentido de quienes me precedieron para despedir a a Daniel desearle suerte en este nuevo desafío que va a comenzar a desandar dentro de un área del ejecutivo provincial al cual lo habían expresado recordar que a Daniel Abatelli lo conocí bajo una situación bastante conflictiva cuando yo representaba un cargo del ejecutivo de la municipalidad de Andalgalá y él lo hacía como este subsecretario de asuntos municipales este y la verdad que primero tuvimos que desandar un camino un poco conflictivo ¿no? con un intendente que representaba una fuerza política y un subsecretario que representaba a otra pero en ese camino que supimos desandar fuimos forjando una amistad y una buena relación y esa buena relación siempre estuvo dada en el sentido de poner sobre la mesa temas importantes de relevancia objetivos temas que se podían este en donde se podían avizorar conceptos políticos tanto de él como los míos y pudimos así este destrabar muchas cuestiones este en esta relación institucional que nos tocó vivir allá luego seguimos comunicándonos y seguimos hablando de política creo que Daniel tiene una formación muy buena con raíces muy sólidas dentro de su partido y que por allí se asemejan mucho a la formación que traemos nosotros también desde el radicalismo de esto de estar apegado a la gente a los que menos tienen de luchar para que cada vez haya menor desigualdad en la provincia y eso era uno de los temas que siempre lo hablaban así que simplemente expresar que ha sido un gusto compartir este tiempo con él como legisladores provinciales y reiterar mis buenos deseos para que en el nuevo cargo que se desempeñe tenga muchísima suerte muchas gracias señora presidenta gracias Gracias. Gracias. Tenemos una dificultad en la conexión del recinto. Dos minutos, lo estoy reseteando al recinto. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Decía que quería desearle el mayor de los éxitos a Daniel Abatelli en este nuevo cargo en el cual se va a desempeñar. También expresar, como hicieron diputados que me precedieron la palabra, que rescato de Daniel, que es un hombre de la política cargado de conceptos y de preceptos que siempre han tenido que ver con la lucha por la igualdad y por mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que menos tienen o que más lo necesitan en la provincia de Catamarca. Como decía, conocí a Daniel años atrás, cuando yo me desempeñaba como representante del Ejecutivo del municipio de Andalgalá y él como subsecretario de Asuntos Municipales, y decía, nos conocimos bajo situaciones un poco conflictivas de aquel momento, pero su hombría de bien y su buena predisposición hizo que esa relación y ese trabajo mancomunado entre ambas instituciones a las cuales representábamos siguiera luego un camino del diálogo, de la comprensión y pudimos destrabar bastantes cuestiones. Luego de que él dejó ese cargo seguimos en una clara amistad porque siempre supe valorar en él que fue un hombre de palabra, un hombre, como dije, de claros conceptos políticos. Así que reitero mi complacencia por haber compartido con él este tiempo como legislador provincial y desearle sin duda que tenga éxito en los próximos desafíos que se le presenten en el futuro cargo que va a desenteñar. Nada más, muchas gracias señora presidenta. Gracias a usted diputado, no sé si alguien más había pedido la palabra, porque se me borró el chat. Tiene la palabra el diputado Fuentes. Muchas gracias presidenta, adherirme a los saludos de todos nuestros colegas. Ha sido un gusto poder compartir este año y nueve meses con Daniel Labatelli. Tuve el gusto de conocerlo en este recinto, en esta legislatura y me llevo una amistad enorme con Daniel, un hombre con profundas convicciones hacia el peronismo, un tipo que buscó generar los consensos necesarios en cada uno de los debates, principalmente en las comisiones que hemos compartido. Un hombre que también milita, militó y seguirá militando por más igualdad de derechos y también un hombre que sin duda ha marcado sus disidencias en el oficialismo y siempre ha tratado de compartirlas con el mayor de los respetos para llegar a los consensos necesarios, como decía recién. Y en ese sentido también... Si la legislatura funcione eficientemente, cuando muchas veces no podíamos sesionar, era uno de los colegas que más insistía para poder llegar a los mecanismos correspondientes y que podamos volver a tener a tener las sesiones diarias en el 2020, cuando todavía no encontrábamos la virtualidad, por ejemplo, y en varios sentidos también ha sido un hombre que le ha aportado a esta legislatura seguramente positivamente. Así que bueno, un saludo enorme y decirle el mayor de los éxitos en la gestión que va a tener en el Poder Ejecutivo Provincial. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludar a todos los colegas que se encuentran en el recinto, en sus despachos, a quienes están conectados en esta sesión, adherir a las expresiones que cada uno ha manifestado respecto del colega o del ex colega Daniel Labatelli, simplemente hacer una referencia que tiene que ver con el semblante de nuestro compañero, un cuadro destacado de nuestras filas, que tiene una profunda vocación por la justicia y que lo ha puesto de manifiesto en esta construcción, en esta dinámica cotidiana de la Cámara de Diputados. Creo que es muy importante cada uno de los que quienes me precedieron en el uso de la palabra ha señalado porque pone relieve también el plano humano, más allá de los aportes políticos, o el trabajo parlamentario del diputado, esta característica de él, por ese anclaje que nosotros le reconocemos como compañeros al territorio, a la militancia, por esa profundidad en los debates, por esa profundidad y por ese apasionamiento en los debates para defender a las instituciones, para consolidar las instituciones, en la defensa de las políticas de género que nosotras las compañeras y las colegas de este cuerpo tenemos que reconocerle también porque ha sido un compañero que ha fortalecido nuestras luchas en cada uno de los debates que nos hemos dado en este recinto. Yo creo que estos rasgos de su personalidad, esta fuerte vocación de construir consensos, ese anclaje al territorio, a la militancia, esta vocación de construir, le auguran un éxito en este nuevo desafío que va a emprender, que sin dudas también representará un éxito en las políticas de inclusión que va a llevar adelante el gobierno de nuestra provincia en el cargo que va a asumir como secretario de Deportes. Así que desde acá, un fuerte abrazo para Daniel Labatelli y el mayor de los éxitos. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, señora diputada. El diputado Figueroa ha retirado su pedido de palabras. Yo desde esta presidencia, si este cuerpo me lo permite, quiero escuchar en un fuerte abrazo a nuestro querido compañero Daniel Labatelli, quien nos honra con su amistad y con su compañerismo como miembro de su cuerpo, decirle que valoro enormemente la valentía para plantear y para defender sus posiciones, porque creo que eso es algo que lo distingue y que lo coloca de cara a su futuro personal y político como una persona de envergadura dispuesta a defender siempre sus convicciones y preso a las construcciones colectivas, pero diciendo siempre lo que piensa. Así que Daniel, te deseo lo mejor, te deseo muchos éxitos en la nueva gestión, sé que desde donde vayas vas a hacer aporte para esta construcción de una catamarca grande, de una catamarca desarrollada, de una catamarca que incluya a sus hijos e hijas y de una catamarca que sea atractiva para el futuro de las nuevas generaciones. Así que todo nuestro acompañamiento y también el más cálido afecto para lo que se viene desde lo político y también en tu vida personal. Muchas gracias. No, no forma parte del cuerpo, diputado. No puede estar tampoco sentado en una banca. Continuando con el plan de labor, punto, quinto, proyectos presentados por secretaria. La secretaría parlamentaria se dará lectura a los mismos a fines de disponer su revisión a las comisiones que corresponden. El expediente 463-2021, veto, iniciador, Poder Ejecutivo Provincial, extracto, veto hacia la ley 5.702, modificación al artículo 60 de la ley número 4.640, Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal. No se emite a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político. Expediente 464-2021, veto, iniciador, Poder Ejecutivo Provincial, extracto, veto hacia la ley número 5.696, Régimen de Licencias Parental para Agentes de la Administración Pública. Se emite a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político. Expediente 465-2021, proyecto de ley, iniciador, Poder Ejecutivo Provincial, extracto, apruebes el acuerdo celebrado entre la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, y el Gobierno de la provincia. Se emite a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político. Expediente 466-2021, proyecto de ley, iniciadores, diputadas, Natalia Zaceta y diputado Diego Martín Figueroa, extracto, prohíbase la implementación de carnet sanitarios de vacunación y o cualquier otro tipo de instrumento atinente a restringir libertades constitucionales. Se emite a la Comisión de Salud Pública. Expediente 467-2021, proyecto de resolución, iniciador, diputado Hugo Daniel Ávila, extracto, instar al Poder Ejecutivo Provincial a que otorgue estabilidad laboral a las mujeres que se encuentran encadenadas al ingreso del MINI-CAPE Andalgalá. Se emite a la Comisión de Legislación Social y del Trabajo. Expediente 468-2021, proyecto de resolución, iniciador, diputado, Daniel Ávila, extracto, instar al Gobierno Provincial a la conformación de una Comisión integrada por las Fuerzas Vivas de Andalgalá y los Artesanos, los efectos de que controlen la comercialización de la radicorosita extraída en minas captivistas. Se emite a la Comisión de Minería. Expediente 469-2021, proyecto de declaración, iniciador, diputado, Thiago Puente, extracto, declarar de interés parlamentario el 50 aniversario de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral número 10, bicentenario de la patria. Se emite a la Comisión de Cultura y Educación, pero se hace la aclaración que el 50 aniversario de esta escuela ha sido declarado de interés parlamentario mediante decreto de presidencia y entregada esa declaración en representación del cuerpo por parte del diputado Thiago Puente y esta presidencia. El expediente 470-2021, proyecto de declaración, iniciador, diputada Adriana Díaz, extracto, declarar de interés parlamentario la campaña Señales que Salvan, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Se emite a la Comisión de Derechos Humanos. El expediente 471-2021, proyecto de resolución, iniciadora, diputada Natalia Herrera, extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través de la Dirección de Defensa del Consumidor se garantice la disponibilidad y provisión de dinero en efectivo de manera ininterrumpida en cajeros automáticos, terminales de autoservicio o dispositivos similares. Se emite a la Comisión de Legislación General. Bueno, expediente 472-2021, proyecto de ley, iniciadora, diputada María Cecilia Herrero García, extracto, ley de prevención sísmica. Se emite a la Comisión de Legislación General. El expediente 473-2021, veto, iniciador, Poder Ejecutivo Provincial, extracto, veto a la ley 5.698, declarar el año 2021 como año del bicentenario del natalicio del caudillo catamarquino, general Felipe Varela. Se emite a la Comisión de Asuntos Constitucionales. El expediente 474-2021, proyecto de ley, iniciador, diputado Francisco Monti, extracto, modificación del artículo 17 del decreto ley número 3509, ley de creación de la obra social de los empleados públicos. Se emite a la Comisión de Salud Pública. El expediente 476-2021, proyecto de declaración, iniciador, diputado Diego Martín Figueroa, extracto, declarar el más enérgico repudio al veto de la ley número 5.702, modificación del artículo 60 de la ley 4.640, ley orgánica municipal y régimen comunal. Se emite a la Comisión de Asuntos Constitucionales. El expediente 476-2021, proyecto de ley, con media sanción, iniciador, Cámara de Senadores, senador José Luis Martínez, extracto, adhiérese a la provincia de Catamarca a los términos de la ley nacional número 27.071 sobre cobertura total de dispositivos y elementos accesorios para personas osteomizadas. Se gira a la Comisión de Salud Pública. El expediente 477-2021, proyecto de ley, iniciador, diputado Genaro Contreras, extracto, ley de cobertura inmediata de vacantes producidas a causa de fallecimiento por COVID-19, en beneficio de los parientes de los fallecidos. Se gira a la Comisión de Legislación Social y del Trabajo. El expediente 478-2021, proyecto de ley, con media sanción, iniciador, Cámara de Senadores, senador Luis Ariel Cordero, extracto, declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación en inmueble ubicado en la localidad de Villa Ancasti, departamento de Ancasti, con el objeto de construir un polo productivo y una granja agroecológica. Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político. El expediente 479-2021, proyecto de declaración, iniciador, diputado Guillermo Ramón Marenco. Extracto, declarar de interés parlamentario los proyectos, actos escolares y símbolos patrios. Y guía para alumnos sobre el uso y tratamiento de los símbolos patrios. Se emite a la Comisión de Cultura y Educación. El expediente 480-2021, proyecto de declaración, iniciador, bloque PRO. Extracto, expresar el más enéxico repudio sobre los hechos en los que tuviera participación el presidente Alberto Fernández. Se emite a la Comisión de Asuntos Constitucionales. El expediente 481-2021, proyecto de resolución, iniciador, diputado Tiago Puente. Extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la creación del Fondo Rotativo Especial. Se emite a la Comisión de Hacienda y... El expediente 482-2021, proyecto de resolución, iniciador, diputado Guillermo Ramón Marenco. Extracto, solicitar al Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles la realización de trabajos de reparación y mantenimiento en el edificio de la Escuela Número 205, Pedro Gregorio Gramajo. Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El expediente 483-2021, proyecto de resolución, iniciadora, diputada Juana Fernández. Extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, informe sobre la gestión de la división de ciberdelitos. Se emite a la Comisión de Legislación General. El expediente 484-2021, proyecto de ley, iniciadora, diputado Tiago Puentes, tracto, obligación de implementar sistemas de medición de gases de efecto invernadero, Jai, a los fines de determinar la huella de carbono, HC, producto de su actividad y OP, del producto que elabora. Se emite a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Rejusos Naturales y Medio Ambiente. El expediente 485-2021, proyecto de ley, iniciadora, diputada Mónica Salazar, extracto, créase la casa de medio camino para la contención de mujeres, género y diversidad en situaciones de extrema vulnerabilidad. Se emite a la Comisión de Legislación General. El expediente 486-2021, proyecto de resolución, iniciador, diputado Guillermo Ramón Maenco, extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la creación de un edificio para la Escuela Secundaria Nº 64, gobernador José Manuel Sala, en la localidad de Bañado de Ovanta, Departamento Santa Rosa. Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El expediente 487-2021, proyecto de declaración, iniciador, diputado Armando López Rodríguez, extracto, declarase de interés parlamentario la figura de Nilda Rumualda Navarro de Pandolfi, diputada, mandato cumplido de la provincia. Se emite a la Comisión de Peticiones y Poderes. El expediente 488-2021, proyecto de ley, iniciador, diputado Género Contreras, extracto, declarar reservas naturales protegidas a las áreas de El Vallecito, ubicado en la localidad de Durazno y de Puerto Viejo, cito en la localidad de Puerta de Corral Quemado, ambos del Departamento de Belén. Se gira a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente. El expediente 489-2021, proyecto de ley, comedia, sanción, iniciador, Cámara de Senadores, senador Maximiliano Grumet, extracto, declarase el 28 de julio de cada año como Día Provincial de la Concientización del Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. Se remite a la Comisión de Legislación Género. El expediente 490-2021, proyecto de resolución, iniciador, diputado Tiago Puente, extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Servicios Públicos, se remite a un informe sobre la obra de adoquinado de la calle principal, Los Castillos, Departamento Ambato. Se remite a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El expediente 491-2021, proyecto de resolución, iniciador, diputado, Hugo Daniel Ávila, extracto, dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que informe los motivos por los cuales no se realizó la inversión del acuerdo suscripto entre la provincia y la empresa minera de la Andiplano, S.A. Vivendi. Se remite a la Comisión de Hacienda y Finanzas. El expediente 492-2021, proyecto de resolución, iniciadora, diputada, Analia Brizuel, extracto, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que proceda a la realización de la obra de infraestructura de una sala velatoria en salón de usos múltiples y un nuevo destacamento policial para la localidad de San Pedro, Departamento Capayán. Se remite a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El expediente 493-2021, proyecto de ley, iniciadora, diputada, María Cecilia Guerrero García, extracto, prevención del abuso sexual contra las infancias. Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. El expediente 494-2021, proyecto de declaración, iniciadora, diputada, Mónica Salazar, extracto, Vía Nacional de la Radio y 101 Aniversario de Radio Nacional. Se remite a la Comisión de Peticiones y Poderes. El expediente 495-2021, proyecto de ley, iniciadora, diputada, Mónica Salazar, extracto, institúyase el día 5 de noviembre como día provincial de la radio en el ámbito de la provincia de Catamarca. Se gira a la Comisión de Legislación General. El expediente 496-2021, proyecto de ley, iniciadora, diputada, Diego Figueroa, extracto, prohibición de utilizar nombres propios de expresidentes y demás funcionarios públicos fallecidos en los últimos 100 años en bienes muebles e inmuebles de dominio público del Estado. Se remite a la Comisión de Legislación General. El expediente 497-2021, proyecto de declaración, iniciadora, diputada, Nathalie Herrera, extracto, declara ese interés parlamentario el día 7 de septiembre, Día Mundial de Concientización de la Distrofia Mucular de Duchenne. Se remite a la Comisión de Salud. El expediente 498-2021, proyecto de declaración, iniciadora, diputada, Mónica Salud, Mérida Herrera, la celebración de beatificación del ilustre catamarqueño, Jaime Mamerto Esquiu. El referido proyecto fue emitido en cuanto a la declaración de interés mediante decreto de presidencia número 530 del 1 de septiembre del 2021 para ser entregado en el momento de la celebración de la beatificación del ilustre catamarqueño, Jaime Mamerto Esquiu. El expediente 499-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Víctor Hugo Boluna, extracto, solicitar al Podersecutivo Provincial, que a través del Ministerio de Educación brinde informes respecto a irregularidades en la convocatoria al concurso de cobertura de espacios curriculares interinos y suplentes en el nivel superior. Se remite a la Comisión de Cultura y Educación. El expediente 500-2021, proyecto de ley, iniciador diputado Manuel Isauro Molina, extracto, creación de la Policía Ambiental de la provincia de Catamarca. Se remite a la Comisión de Legislación General. El expediente 501-2021, proyecto de declaración, iniciador diputado Manuel Isauro Molina, extracto, declarar de interés parlamentario, el Congreso de Mediación Catamarca 2021, construyendo el futuro. Se gira a la Comisión de Peticiones y Poderes. El expediente 502-2021, proyecto de ley, iniciador Tiago Puente, diputado Tiago Puente, extracto, sistema integral y continuo de estadísticas turísticas. Se remite a la Comisión de Industria, Comercio, Turismo, y deporte. El expediente 503-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Tiago Puente, extracto, solicitar al Poderes de Utilidad Provincial, a través de la Dirección Provincial de Medicina Social Integral, Di Promesi, informe sobre el acuerdo firmado para la creación de un banco de prótesis de trauma. Se gira a la Comisión de Salud Pública. El expediente 504-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Alberto Alejandro Páez, extracto, solicitar al Poderes de Utilidad Provincial la puesta en funcionamiento de los gabinetes o equipos psicopedagógicos, con el objetivo de garantizar la atención psicológica, pedagógica y médica de los niños, niñas y adolescentes. Se remite a la Comisión de Cultura y Educación. El expediente 505-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Luis María Lobo Vergara, extracto, solicitar al Poderes de Utilidad Provincial que se articule los medios necesarios para la inmediata planificación, presupuesto y ejecución de la obra de Vados y Badenes sobre la ruta provincial número 6, que une la localidad de Tino Gasta y Grismán. Se remite a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El expediente 506-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Hugo Daniel Ávila, extracto, dirigencia al Poderes de Utilidad Provincial para que con urgencia se otorgue una partida de dinero destinada a cubrir el tratamiento de la enfermedad que padece el ciudadano andalgalense Daniel Saúl Morra, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Se remite a la Comisión de Salud Pública. El expediente 507-2021, proyecto de resolución, iniciador diputado Hugo Ávila, extracto, dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que informe sobre los saberes que percibe del Estado el doctor Daniel Godoy, director provincial del Hospital Mono Valente Carlos Malbrán. Se remite a la Comisión de Legislación Social y del Trabajo. El expediente 508-2021, proyecto de ley, iniciadora diputada María Cecilia Guerrero García, extracto, prestación alimentaria básica parental, se remite a la Comisión de Legislación General. El expediente 509-2021, proyecto de ley, iniciadora diputada Verónica Elizabeth Mercado, extracto, créase la mención honorífica destinada al personal sanitario, policial, docente y bomberos que, en cumplimiento de servicios, entregaron su vida en la lucha contra el COVID-19. Se gira a la Comisión de Legislación General. El expediente 510-2021, proyecto de ley, iniciadora diputada María Cecilia Guerrero García, extracto, creación del registro de violencia institucional. Se remite a la Comisión de Legislación General. El expediente 511-2021, proyecto de ley, iniciadora diputada Mónica Salazar, extracto, crease el registro provincial único y voluntario de servicio logístico de entrega a domicilio en el ámbito de la provincia de Catamarca. Se gira a la Comisión de Legislación General. El expediente 512-2021, proyecto de declaración, iniciadora diputada Luis Lobo Vergara, extracto, declarar de interés parlamentario la obra Carabatti y los adarifes del siglo XIX, publicado por la escritora Marcia Lobo Vergara, referido a la vida del conocido arquitecto radicado en Catamarca. Se remite a la Comisión de Cultura y Educación. El diputado... Tiene la palabra el diputado Marcelo López. Gracias, presidenta. En virtud de lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, voy a solicitar la incorporación del expediente 512-2021, proyecto de declaración, a los fines de que se ha tratado sobre tablas en la presente sesión. ¿El de Luis Lobo? ¿El de Luis Lobo? ¿Qué hago? ¿Todo el pedido? El... Y, además, aparte de esa incorporación, solicitar pedido de preferencia para tres proyectos de manera diferenciada, solicitar el tratamiento preferencial para la sesión del 22 del 9, o sea, la próxima sesión que tengamos en este recinto, del proyecto expediente 442 del 21, que reza sobre la inclusión, un régimen de inclusión laboral para personas víctimas de trata y explotación de... y explotación en sus distintas modalidades. Eso es el expediente 442 del 21 para la sesión del 22 del 9, contrato preferencial sin despacho de comisión. Y, además, pedir la preferencia, el tratamiento preferencial para el día 22 del 9 también, del expediente 245 del 21 con despacho único, despacho 62 del 21, que es la modificación del régimen de subrogancia de magistrados y demás funciones judiciales de la ley 23.337. Perdón. Sí. ¿Puedo expedir el número de expediente del último...? expediente 245 del 21, despacho único 62 del 21, para el día... para la sesión del día 22 del 9, modificación del régimen de subrogancia de magistrados y demás funciones judiciales de la ley 23.337. 23.337, perdón. Y, por último, pedir la preferencia para el día 29 del 9, para el tratamiento preferencial del expediente 373 del 21, que es sobre el juicio penal por jurado, despacho único 66, de barra 21. Eso nada más te sientas. Bien. Vamos a ir por partes, por la diferente situación de los expedientes, con relación a los cuales... ¿Tiene una incorporación para el tratamiento? Yo lo primero... Sí. En primer lugar, vamos a solicitar al cuerpo que pronuncie sobre el pedido de tratamiento sobre tablas en la presente sesión formulado por el diputado Murúa con relación al proyecto de declaración que tramita bajo experiencia 512 del 2021 iniciador, diputado Luis Lobo Vergara, declarar interés parlamentario la obra Carabatti y los Alarifes del siglo XIX de la escritora Marcia Lobo Vergara. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresando. se necesitan dos tercios. Aprobado. En consecuencia, el referido expediente se reserva por secretaría para su tratamiento una vez que se termine con el orden del día de los asuntos sobre los que se acordó tratar en la presente sesión. Ahora vamos a poner a consideración del cuerpo la moción de preferencia realizada por el diputado Marcelo Murúa para que se trate en la sesión a celebrarse el día 22 de septiembre el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial que tramita bajo expediente 442 del 2021 y que versa sobre inclusión laboral para personas víctimas de trata. Al carecer del despacho de comisión se necesita el voto de los dos tercios de los señores legisladores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresados. aprobado. En tercer lugar corresponde poner a consideración del cuerpo la moción de preferencia formulada por el diputado Murúa para ser tratado en la sesión ordinaria del día 22 de septiembre del cociente año el proyecto de ley iniciado por el diputado Augusto Bayos que tramita por expediente 245 del 2021 y cuenta con despacho único de la Comisión de Asuntos Constitucionales y que versa sobre el sistema de subyogancias en orden a una modificación del régimen de subyogancias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlos se necesita mayoría simple. aprobado. Y por último corresponde poner a consideración del cuerpo la moción de preferencia formulada por el diputado Marcelo Murúa a fines de que en la sesión ordinaria a celebrarse el día 29 de septiembre del año en curso se trate el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial que versa sobre juicio penal por jurados y que tramita mediante el expediente 373 del 2021 y que cuenta con despacho único de la Comisión de Asuntos Constitucionales Judiciales y de Juicio Político. Por lo tanto se necesita respecto también simple mayoría. Los que estén por la afirmativa sírvanse a expresarlo a través del chat de las salas virtuales. Gracias. aprobado. Punto 6 del plan de labor homenajes por secretaría parlamentaria se hará mención a las señoras y señores legisladores que han hecho reserva de homenajes y que han sido enviados a secretaría parlamentaria para ser adjuntados a la versión tarjigráfica de la presente sesión. Son los siguientes homenajes uno referido a la noche de los lápices propuesto por el diputado de NET el segundo sobre el aniversario de la constitución o conformación de la asociación de la casa de la cultura perdón de la casa de la de la memoria el tercero y el quince de septiembre día internacional de la memoria y el otro es casa de la memoria perdón Adriana Díaz Adriana Díaz y Mónica Salazar tienen la palabra la diputada Adriana Díaz Gracias presidenta a los fines de aclarar que el pedido de homenaje para insertar mi caso es por los siete años el aniversario el séptimo aniversario de la creación de la casa de la memoria catamarca gracias a usted diputada punto siete del plan de labor asuntos a tratar asuntos sobre los que se acordó la incorporación para el tratamiento según lo dispuesto en reunión de la comisión de labor parlamentaria celebrada en el día de la fecha con despacho de comisión periodo de observación vencido corresponde en primer lugar abordar el tratamiento de la iniciativa de la iniciativa parlamentaria que tramita bajo expediente doscientos setenta y ocho dos mil veintiuno proyecto de ley iniciador diputado Ricardo Arede extracto modificación de la ley cinco mil seiscientos ochenta y seis ley impositiva ejercicio fiscal dos mil veintiuno cuenta con despacho único de la comisión de hacienda y finanza por secretaría parlamentaria se procederá a su lectura tiene la palabra el diputado Marcelo Murúa gracias presidente a los fines de emocionar que se omita la lectura del despacho y se le dé la palabra al mismo informante a consideración del cuerpo la moción de omisión de lectura del despacho los que estén por la iniciativa tíranse a expresarlo aprobado en consecuencia tiene la palabra el miembro informante de la comisión de haciendas y autor del proyecto es el diputado Ricardo Arede gracias señora señora presidenta vengo a poner a consideración de las señoras diputadas y diputados de la provincia el proyecto que propicia la modificación de la ley cincuenta y seis ochenta y seis de la ley impositiva del ejercicio dos mil veintiuno el presente proyecto se hace necesario ante los cambios institucionales que han tenido lugar en la estructura orgánica del poder ejecutivo provincial y como respuesta a la solicitud elevada a la comisión de hacienda y financia de la cámara de diputados remitido remitido oportunamente por el director ejecutivo de la agencia de recaudación catamarca como así también adecuar alícuotas de algunas actividades incluidas en la ley impositiva por las razones que voy a exponer a continuación las modificaciones responden a necesidades operativas al criterio de eficiencia y a la enmienda de algunos errores de redacción de la ley y otras disposiciones que se advierten convenientes para mejorar la equidad de nuestro sistema tributario provincial en este sentido las modificaciones alcanzan los artículos once catorce dieciséis diecinueve veinte treinta cuarenta y cinco cincuenta y uno y la incorporación al cuerpo legal del artículo treinta y ocho bis respecto del artículo once se suprime el texto de la palabra encontrarse es decir de un error de redacción en el último párrafo y se sustituye en su inciso uno la denominación administración general de renta por dirección general de rentas con igual solución para los artículos dieciséis y cincuenta y uno en el artículo catorce se hace necesario adecuar las alícuotas de los códigos de actividad ciento ciento uno cero once ciento uno cero doce ciento uno cero trece ciento uno cero cuarenta y ciento uno cero noventa y nueve que responden a actividades clasificadas como industrias en concordancia con lo establecido en el consenso fiscal celebrado entre la nación y la provincia cuyas actividades al ser eh referida a producción e industria que conforme al referido acuerdo no pueden superar la tasa del uno coma cinco por ciento estas actividades se incluyeron a tasas de tres por ciento razón por la cual es se hace necesario modificarla y consignar a la alícuota del uno coma cinco por ciento de acuerdo a lo convenido en el consenso fiscal para las actividades de producción e industria respeto de la actividad incluida en el código cuatrocientos setenta y seis ciento once venta por menor del libro al por menor de libros se hace necesario corregirla e incluir la tasa del cero por ciento a fin de respetar la exención establecida en el código tributario ley cincuenta veintidós artículo ciento ochenta y cuatro inciso b también se modifica la alícuota del código ocho veintinueve novecientos nueve que es una actividad que por la alta rentabilidad se eleva al siete por ciento en todos sus tramos esta esta actividad servicios empresariales no clasificadas tienen tenían tasa del tres por ciento tres noventa y cuatro como ochenta y se propone elevarla al siete por ciento en lo que respeta al artículo diecinueve las modificaciones que se produce y que se propone consiste en rectificar errores de redación en referencia al ente recaudador en el artículo en el inciso siete en el inciso siete punto tres por otra parte se hace necesario modificar el porcentaje de la tasa del impuesto de sello en el tratamiento de las operaciones de compra venta de automóviles usados para los cuales se fija en el uno por ciento volviendo a su alícuota histórica tendiendo a no entorpecer la transferencia de vehículos y que estos queden registrados a sus reales propietarios las modificaciones del artículo veinte se deben a errores de redacción y transcripción entre los que es necesario eliminar la expresión dieciocho por ciento y corregir la palabra cincuenta en la referencia a los montos que generan o exigen la obligación de pago en el artículo treinta se ha requerido por parte de la dirección ejecutiva del ARCA la inclusión de un nuevo inciso a las tasas retributivas para el cobro de registración de planos de mensura y planos de verificación de la subsistencia del estado parcelario lo que se conoce como BC con la sugerencia de que el mismo tenga un valor de 60 unidades tributarias y por último como consecuencia de lo dispuesto en la ley 56 82 que establece como autoridad minera al ministerio de minería se hace necesario que las tasas de actuación en lo que respeta a la solicitud de cateo y estacas minas de minas vacante y por la iniciación de trámite barrio sean percibidos por este organismo sea el ministerio de minería congruente con ello se elimina del texto del inciso 1 del artículo 45 que disponía que dichas tasas de actuación se encuentren a cargo del poder judicial en virtud de ello se dispone la incorporación del artículo 38 bis bajo la denominación reparticiones dependientes del ministerio de minería para regularizar dicha situación señores diputados señoras diputadas conforme a lo expuesto solicito se de tratamiento y aprobación a este en lo particular y en lo general a este proyecto que presentará para modificación de la ley impositiva 2021 muchísimas gracias señora presidenta gracias a usted diputado vamos a poner a consideración del cuerpo tiene la palabra el diputado murva gracias presidenta es para emocionar que se apruebe en general y en particular en la misma votación el proyecto que está en tratamiento a consideración del cuerpo la moción del diputado murva para que se proceda a una votación en general y en particular en un solo acto los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo aprobado ahora sí conforme lo resuelto por el pleno de esta cámara se pone a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el proyecto de ley en general y en particular en un solo acto desde el artículo primero hasta el artículo décimo inclusive los que estén por la afirmativa sírvanse expresar aprobado ha obtenido media sanción el presente proyecto de ley se remite a la cámara de senadores para su consideración corresponde ahora el tratamiento de la iniciativa que gira bajo expediente 443 del 2020 proyecto de ley iniciadora diputada Cecilia Guerrero extracto igualdad de género en el deporte cuenta con despacho único de la comisión de industria comercio turismo y deporte por secretaría parlamentaria se dará lectura tiene la palabra el diputado Marcelo gracias presidente a los fines de emocionar que se omita la lectura del despacho y se proceda a dar la palabra al miembro informante a consideración del cuerpo la moción formulada para la omisión de la lectura del despacho de la comisión no se estén por la afirmativa sírvanse expresar aprobado en consecuencia tiene la palabra la miembro informante de la comisión de industria comercio turismo y deporte la diputada Natalia Conferrada muchas gracias señora presidenta en primer lugar quiero felicitarla por el por el proyecto presentado y agradecer a los miembros de la de la comisión por el tratamiento responsable por todos los aportes que hicieron para enriquecer este este proyecto y el cual fue aprobado por todos los integrantes de la comisión pero quiero dar la palabra a la autora del proyecto para que pueda compartir con con los colegas el objetivo y el contenido del mismo muchas gracias señora presidenta gracias a usted señora diputada viendo que se encuentra ya conectado a la sala virtual le voy a pedir al presidente de la comisión de asuntos constitucionales que quede a cargo momentáneamente de la presidencia a fines de que mi persona pueda informar al cuerpo sobre los fundamentos del presente proceso tiene la palabra la diputada guerrero gracias señor presidente sabido es que el ordenamiento constitucional tanto nacional como provincial tienen consagrado el principio de igualdad ante la ley sin embargo a nadie escapa que existen en la sociedad desigualdades estructurales que informan una realidad que muchas veces dista de la aplicación de criterios de igualdad real tanto respecto a los ciudadanos entre sí como a los distintos sectores sociales e incluso entre los distintos géneros estas desigualdades que son estructurales que muchas son milenarias generan estereotipos o sesgos de género que tienen un profundo una profunda desigualdades patriarcal y machista y que están estrictamente vinculadas a una antigua división sexista del trabajo que les ha conferido a los hombres con exclusividad el dominio de lo público de las actividades que se realizan fuera del hogar de lo laboral de la política delegándonos a las mujeres a lo privado al ámbito de lo doméstico a la procreación de los hijos e hijas a la crianza de los hijos e hijas y a las tareas de cuidado obviamente estas condiciones desiguales generan impedimentos reales que obstaculizan el acceso de niñas y mujeres a la práctica deportiva y la obstaculizan por distintas razones porque los clubes trabajan se empeñan y priorizan preponderantemente los deportes masculinos y dentro de estos deportes masculinos la práctica del fútbol masculino porque los mejores horarios para entrenar la inversión de los recursos se direccionan hacia el fomento y hacia garantizar las prácticas deportivas de los varones porque cuando los clubes se estiven fondos públicos generalmente los direccionan hacia el sostenimiento de los equipos de primera de fútbol masculino que compiten en torneos federales y es muy raro o escaso que algún equipo femenino de cualquier disciplina deportiva tenga la posibilidad cierta de acceder a esos niveles de competición miren hasta el propio fútbol que se puede calificar como un deporte popular y que recién ahora se está viendo a las mujeres yo quisiera que averigüen en cada uno de los clubes que tienen y practican el fútbol femenino como hacen las chicas como hacen las niñas para poder pagarse sus camisetas adquirir las pelotas y demás elementos de entrenamiento y si alguna vez les toca jugar en otro lugar distinto al de su residencia como hacen para poder jugar en qué horario les prestan las canchas para que entrenen siempre en los horarios menos convenientes o más inconvenientes para las mujeres muchas veces madres de familias y muchas veces con otras obligaciones que les resulta muy difícil cumplir con esa intensidad de la práctica deportiva ni qué hablar cuando se trata de deporte en otros niveles de competición que existen un alto sentimiento y que necesitan entrenamientos más que intensivos esto también se ha extendido en cuanto a esas desigualdades a muchas personas de la diversidad especialmente las mujeres trans que son que no son despejadas en cuanto a su identidad de género a los fines de la práctica del deporte alegando alegando en esa actitud de discriminación cuestiones hormonales que se dice las diferencianías en el sexo de las mujeres y es una actitud discriminatoria porque además se está violentando una ley nacional vigente en nuestro país en materia de ampliación de derechos como es la ley de identidad de género de manera tal que nosotras entendemos que es imperioso urgente necesario dictar una normativa provincial que permita generar políticas públicas y disponer de un programa provincial hacia el empoderamiento de las mujeres y diversidades en el ámbito del deporte porque el deporte está reproduciendo desigualdades y el deporte al ser una escuela de formación para la vida debe convertirse en un instrumento en una herramienta para la generación de condiciones de igualdad de integración y de justicia social no puede haber justicia social si no hay igualdad entre los géneros porque una sociedad que no se conoce que invisibiliza que deja de lado al 50% de su población no es una sociedad de libertades plenas le está faltando la otra parte esa parte tan fundamental como el 50% que sí está visible le está faltando el reconocimiento el respeto a los derechos de las mujeres por eso esta iniciativa parlamentaria porque la igualdad debe trabajarse debe lucharse debe promoverse en todos los ámbitos y aunque el derecho convencional internacional y el derecho constitucional que le otorga la misma jerarquía a los tratados internacionales nos están reconociendo todos los derechos en los hechos las desigualdades estructurales persisten muchas veces se profundizan como ha sucedido como efecto de la pandemia que azotara todo el mundo y nos coloca en situación de inferioridad a las mujeres e identidades feminizadas generando muchas veces la violación de los derechos humanos porque los derechos de las mujeres los derechos de las personas de la diversidad son derechos humanos aunque hasta hace no hace mucho tiempo no se lo reconociera así si lo son entonces este es el sentido de esta norma que si se invierten fondos públicos que sean invertidos equitativamente que los clubes tengan que considerar de la misma manera a las mujeres a las niñas deportistas como las como los consideran a los niños a los jóvenes a los hombres deportistas que si apoya y fomenta los equipos masculinos con el mismo énfasis con la misma prioridad fomente apoyo apoye a los equipos femeninos hace pocos días conocíamos acerca de un equipo femenino que había conseguido en en un deporte muy lindo como es el básquet llegar a una liga nacional o federal y que su propio club les había retirado el apoyo alegando razones económicas o financieras ahora yo me pregunto si hubiera sido el equipo del mismo deporte y del mismo club pero masculino directamente le hubieran dicho que no como le han dicho al equipo de mujeres o si hubiera movilizado gestionado e invertido incluso recursos del propio club para que ese equipo masculino hubiera participado en la liga a la cual había accedido por mérito con las mujeres no se les dijo que no y estas situaciones son demostrativas de las profundas desigualdades entre los géneros que también se manifiestan en los ámbitos deportivos pero además el acceso de las mujeres a los cuadros dirigenciales de conducción de los clubes es aún escaso el acceso de las mujeres a formar parte de los cuadros técnicos de los distintos equipos de las distintas entidades deportivas es aún incipiente y si tienen alguna posibilidad de acceder generalmente son afectadas por lo que se denomina la brecha salarial y el reconocimiento remunerativo también es menor lo mismo sucede con las mujeres que acceden a formar equipos de competición o que llegan al deporte federado no son remuneradas de la misma forma y con los mismos alcances en que los jóvenes en el mismo deporte son reconocidos en orden a sus emolumentos así que señor presidente señores legisladores deviene imperiosa la sanción de esta norma para que sea el punto de partida de un trabajo que debe ser mancomunado entre el estado a través de la secretaría de deporte y el conjunto de las entidades deportivas de la provincia de catamarca en todos los pueblos y localidades en el interior provincial y en la propia capital para que de una vez dejemos de naturalizar desigualdades deportivas y empecemos a concebir al deporte como una forma de igualar a los ciudadanos y a las ciudadanas a los deportistas varones con las deportistas mujeres y que los clubes se transformen en semilleros de igualdad y de justicia social muchas gracias señor presidente a usted señora a usted señora diputada tiene la palabra el diputado Pais y retoma la presidencia la diputada Guerrero gracias señor presidente bueno es para dar mi acompañamiento a este proyecto presentado por la diputada Guerrero y decir que es muy atinado es muy oportuno además porque estas cuestiones de la desigualdad de género en el deporte la venimos viendo y lo que se tiene que trazar son políticas claras desde el estado no tan solo en las acciones que le compete a través de la secretaría de deporte la secretaría de género y demás sino también a través de distintas capacitaciones que se tienen que dar en las instituciones deportivas e instituciones intermedias fíjese que hace unos días veíamos por un canal de tirada nacional canal televisivo el reclamo que hacían las chicas que integraban el seleccionado femenino el seleccionado nacional femenino de fútbol 5 que incluso son las últimas campeonas a nivel Sudamérica y que no encontraban sponsor ni acompañamiento del estado para poder acudir al mundial de fútbol femenino de fútbol 5 y estas cosas me parecen son cuestiones que se tienen que revertir a través de políticas concretas en el tema de la diversidad de género como digo a través de las capacitaciones y a través de ir volteando esos tabúes y esos posicionamientos casi patriarcales que existen en la Argentina y Dios quiera que en la provincia de Catamarca a través de esta ley tengamos acciones concretas para así permitir a las mujeres que practican deporte poder insertarse poder estar contenidas para el esparcimiento para posibilitarles también la capacitación mejorar en cada una de las actividades deportivas que practican así que bueno felicitar a la autora del proyecto y decir de mi acompañamiento desde ya a esta muy buena iniciativa nada más señor presidente muchas gracias invitado tiene la palabra la invitada Adriana Díaz gracias señora presidenta bien en primer lugar para adherir por supuesto y felicitar esta iniciativa y refiriéndome puntualmente también al trabajo de la comisión pertinente en la que se estuvo evaluando recuerdo también que hemos compartido con usted como autora de la iniciativa señora presidenta una de las instancias de trabajo en la comisión con la presencia de en ese momento la secretaria de deporte de la provincia y todo lo que usted ha expresado en sus fundamentos me consta no solo por ese encuentro y esa entrevista sino porque en otros momentos y jornadas en las que hemos compartido con equipo y secretaria de deportes de la provincia decía me consta que esta realidad que usted describe es tal cual y que además se percibía desde el propio ejecutivo la necesidad de que se plasmara en una legislación para que sea obligatorio hacia tanto los organismos públicos incluso como también las organizaciones de la sociedad civil como el caso de los clubes deportivos y sociales dada la evidente resistencia a incorporar las transformaciones necesarias y casi inevitables para lograr esta igualdad de oportunidades y la equidad en lo que significa en definitiva señora presidenta más que ampliación de derechos justicia social porque a eso se refiere este proyecto y quiero también mencionar que de mi parte también en esta comisión y con despacho único también de aprobado y quiero por eso lo traigo porque me gustaría de alguna manera complementar porque es un proyecto que tiene que ver con casi la misma materia aunque se trata de un programa de la creación de un programa para la capacitación contra las violencias en el deporte y por qué hago referencia a ello señora presidenta porque el caldo de cultivo particularmente de las violencias y de la violencia de género en especial es precisamente la desigualdad fíjese que como bien se ha mencionado las agresiones provocadas como digo por esta desigualdad evidente y estructural donde las mujeres son víctimas donde las personas lgbtq más también o los cuerpos feminizados ese tipo de violencias no son las que trascienden a veces con tanta frecuencia porque se ven naturalizadas me refiero al ámbito del deporte por violencia de género aquí no sólo me refiero a tipos de abuso físicos maltratos psicológicos o verbales sino también al entrenamiento muchas veces inhumano y especulativo sobre el cuerpo de las mujeres muchas veces el cuerpo de la mujer es utilizado como una herramienta para aumentar el espectáculo como parte de un show como decoración en lo que se termina considerando evento o espectáculo deportivo y esto lo conocemos y lo sabemos porque se ha puesto en evidencia no es nuevo pero por primera vez claramente en los Juegos Olímpicos que recientemente se han realizado en Tokio donde tanto equipos como jugadoras de deporte individual se han revelado ante lo que se considera esa circunstancia que vulnera la dignidad la integridad de las mujeres deportistas en ese caso y esto sucede mayor o menor medida sucede también en nuestra provincia esto lo tenemos naturalizado y yo lo quiero por eso destacar o mencionar como parte de lo que significa que se logre como es el sentido de esta iniciativa la igualdad en el deporte en la participación en el deporte y en la consideración de los derechos de las mujeres también señora presidenta cuando se habla de violencias en el deporte insisto muy reconocidas en las situaciones de inequidad de desigualdad y de vulneración de derechos finalmente son consideradas solos para los hombres ¿no? donde como en casos de deportes de alta fricción digamos como el caso en equipos ¿no? como el rugby que nos ha traído también a nivel nacional y también en nuestra provincia malas noticias o malas novedades respecto de lo que significa la violencia y no pongo hincapié en el deporte en sí sino en los valores que se trabajan desde una perspectiva del machismo no solo no solo en el deporte mencionado sino en otros tantos también debemos reconocer que falta y usted lo ha mencionado usted ha mencionado el marco el marco normativo internacional y nacional y falta señora presidenta que efectivamente se avance en el reconocimiento de las identidades disidentes particularmente no llamarle disidentes sino no binarias donde sean no solo aceptados sino reconocidos con su DNI ahora y que sean así registrados para poder fugar y que no exista esa discriminación que sucede basada en el desconocimiento donde se apela a la constitución física señora presidenta sin tener en cuenta muchos otros variables y factores que no voy a enumerar acá y que no invalidan por tanto la participación de las mujeres o varones trans en los distintos juegos o deportes a practicar estas circunstancias que voy a a cerrar aquí están atraviesan no solo nuestra sociedad sino también particularmente el ámbito del deporte y en todos sus estamentos no hablemos solamente de jugadores y jugadoras sino de quienes tienen la responsabilidad de los formadores deportivos de los dirigentes del deporte de los responsables en los ámbitos del estado donde efectivamente hace falta avanzar con mayor decisión sobre lo que significa prevenir sancionar prevenir y proteger todo lo que significa la vulneración de derechos y que no permita en definitiva que nuestras chicas nuestras adolescentes nuestras mujeres las personas trans travestis transexuales gays lesbianas mire podríamos seguir enumerando se trata de algo tan simple pero que a veces no lo podemos reconocer es de que puedan ser cada uno de nosotros podamos ser lo que queremos y lo que sentimos y en el ámbito del deporte en este caso muchísimas muchísimas gracias señora presidenta gracias a ustedes diputada tiene la palabra la diputada Ana gracias señora presidenta gracias señora presidenta bueno voy a coincidir en parte con este proyecto primero haciendo algunas aclaraciones en principio me parece que un proyecto así tiene que contemplar muchas cosas más y hablo no solamente con mi rol de legisladora sino también con mi rol de deportista lo conté muchas veces en varias sesiones desde que tengo 13 años practico el deporte del fútbol femenino hace 15 años y también lo hago en el vole femenino de manera profesional en la liga me toca de muy cerca la discriminación que muchas veces sufrimos mujeres y en este sentido resaltar que cuando era cuando en esa época ni siquiera se hablaba de la mujer de la participación de las mujeres en el fútbol femenino en el fútbol en sí nosotros podíamos viajar a la localidad de Fiambala donde Coco Quintaro organizaba partidos femeninos promoviendo el deporte y haciendo inversiones en esa localidad para que nosotras podamos asistir y en esa época también se hacían por el gobernador Misura del Moral el ex gobernador inversiones en el deporte y yo participaba y podíamos viajar y la verdad que me sentía así incluida desde muy pequeña participando en esa disciplina sí reconocer de la discriminación que sufrimos nosotras muchas veces salimos a buscar sponsors para poder tener una remera y la verdad que hay muchas muchas mujeres que no pueden acceder a comprar su indumentaria para poder comprarse una rodillera unas zapatillas y es muy difícil porque no hay una inversión en el deporte pero aclarar también que me toca de muy cerca que hoy me toca jugar en el club Red Star que lamentablemente la no participación de las mujeres de básquet femenino en la Liga Federal no se da por una discriminación a las mujeres sino que se da por la falta de inversión y por una falta de dinero que tiene el club así han sido hombres lamentablemente el club decidió no hacer la inversión porque era o pagar eso o no renovar el piso que lamentablemente si pueden asistir al club van a ver que es un piso deteriorado donde nos rompemos las medias las calzas porque está roto donde tenemos pérdidas de agua y hoy el club está haciendo lo posible para mejorar esa situación y eran millones de pesos que había que invertir y que así hubiera sido masculino o femenino por eso lo aclaro no hubieran viajado no se hubiera invertido porque hay otra prioridad para el club y la comisión estuvo de acuerdo así que bueno me parece que en ese sentido respetarlo yo soy parte del club y conozco la situación y asisto al club diariamente y me pareció importante la decisión en otro sentido sí me parece que hay que tener empatía y hay que ir tiene que ser una ley mucho más profunda que es real yo me tocó compartir con compañeras de transexuales me tocó viajar con compañeras y son incluidas en los equipos voy a aclarar esto también de las inversiones lamentablemente no hay inversión en el deporte se pasó se pasó a rango de secretaría dentro del desarrollo social al deporte en Catamarca y los deportistas sabemos en Catamarca no se está haciendo inversión en el deporte y no solamente para el rango femenino tampoco para lo masculino entonces nosotros a nivel nacional vimos que un influencer argentino Santiago Maratea tuvo que salir a hacer una campaña para poder llevar a unos atletas al mundial a Ecuador para que puedan participar entonces creo que en ese sentido más allá de que coincido de que hemos sufrido discriminación en cuanto a las inversiones en cuanto a lo que las mujeres ganan con respecto al deporte no hay inversión en el deporte entonces si hacemos una ley sí que contemplemos a las mujeres pero que se contemple todo porque no hay inversión y muchas veces tiene que salir un influencer como Santi Maratea para que muchos deportistas nuestros puedan llegar así sin discriminación de género a poder participar en alguna disciplina entonces nos hace falta mucho hay que empezar a mirar más allá del género también que no hay una inversión clara en Catamarca no se está invirtiendo en los deportistas y nosotros lo vivimos de muy cerca así que bueno era eso y por supuesto acompañar esta ley que seguramente va a colaborar y ayudar a que nosotros crezcamos un poco más en la inclusión de los catamarqueños nada más gracias gracias a usted diputada tiene la palabra la diputada Paola Fedevi muchas gracias señora presidenta antes que nada decir que bueno obviamente que voy a acompañar el proyecto felicitarla por la iniciativa porque la verdad que todo lo que sea en materia legislativa para generar igualdad de equidad y en esta cuestión en este sentido la cuestión de género es digno de felicitar me parece importante que se legible para reforzar todo lo que tenga que ver en materia de igualdad para las niñas sobre todo niñas y niños que son el femillero dentro del deporte siempre se ayudó desde el gobierno a las mujeres en diferentes disciplinas pero siempre obviamente que siempre falta algún tipo de ayuda en particular para algunas disciplinas que son que no son de equipos que tengan que ver con grandes cantidades de chicos así que bueno pedir el acompañamiento también del bueno vamos a tener acompañamiento interloque y decir que respecto al club de estar como decía la compañera la colega Natalia Saceta también estoy de acuerdo de ella porque yo formo parte soy mamá de un niño que va a básquet y también mi familia forma parte del club hace muchos años y forma parte de la comisión y es verdad que la comisión decidió no darle ayuda a la chica que forma parte del club de básquet pero en realidad era una sola chica la que iba a participar catamarqueña y el resto eran chicas de otras provincias y estoy de acuerdo que el club necesita otras inversiones de las cuales se está gestionando y el gobierno está haciendo aportes a la institución para que se mejoren porque también tiene que ver con que las comisiones tienen que hacer las gestiones ante las instituciones y la comisión que conforma hoy el club también se ha hecho capacitaciones en cuanto al género y contarles que también mi hijo hace fútbol en la Sociedad de Fomento de Villacuba y a mí me da mucho orgullo ver que cada vez son más las niñas que participan en el deporte y en básquet también hay niñas que con mucho esfuerzo hacen el deporte hay el caso de una niñita que se llama Bianca que como el club no va a preferir ayudarla a ella y no a las chicas que se van al federal que es una sola catamarqueña vuelvo a aclararlo porque después no hay la confusión la niñita hace más de 50 kilómetros toda la semana para poder asistir al club porque tiene un hermano con problemas de salud que padece cáncer entonces la mamá viene a la ciudad y le hace hacer deporte dos veces a la semana esa niña yo felicito a la comisión del club que vea y ayude a esas niñas que realmente ven en el deporte un momento donde puedan distraerse y aprender un deporte y formarse también porque quien dice que el día de mañana no puede ser una profesional y nos represente en la provincia a todos los patamarqueños como también vienen muchas mujeres representándonos en las provincias en diferentes en diferentes deportes disciplinas perdón así que bueno felicitar a autor del proyecto a toda la comisión por haberle dado despacho y volver a decir que todo lo que tenga que ver en cuestión legislativa que se pueda que se pueda hacer una ley donde se contemplen y se conquisten más derechos en cuanto a género y para todos los niños y niñas siempre son bienvenidas muchas gracias señora presidenta gracias a usted tiene la palabra el diputado Guillermo Marenco gracias presidenta en primer lugar para anticipar mi acompañamiento a su proyecto la verdad que todo lo que sea para que sigamos incorporando la igualdad apostemos a la igualdad siempre es bueno y nunca está de mal contrario con respecto a lo que se decía hace rato también de de la no ayuda del estado hacia el deporte quien habla dirigente político pero sobre todas las cosas soy un dirigente de ha ayudado en infinidad de veces desde el fútbol que es el deporte más popular hasta aquellos que por ahí no son tan populares se lo ha ayudado se lo ha colaborado se le ha dado la identidad para que el deportista catamarqueño pueda representar los que hacían las actividades deportivas que faltaba sí seguramente que faltó mucho seguramente pero como como pasa en todos lados yo soy uno de los que vive pregonando y vive planteando de que necesitamos más apoyo y que sea contundente el apoyo hacia las divisiones inferiores de cualquier tipo de deporte donde los chicos van a no solo a expresar su actividad deportiva sino que también son contenidos soy de los que plantea que una hora más en el club es una hora menos en la calle y con respecto al gobierno del licenciado Jalil y lamentablemente no ha habido ayuda porque hemos tenido un año y seguimos en pandemia recién ahora hemos comenzado hace un par de meses con el deporte de nuevo el último año del 2020 y no se ha podido ayudar porque no había deporte lamentablemente pero sí es verdad y creo y en este y en ese caso felicito a Silvita Jiménez que que fue la secretaria de deporte por todo el trabajo por todo el acompañamiento que ha tenido con todos los problemas del tema de la pandemia y ojalá Daniel Labatelli pueda con el tema de la ayuda hacia el deporte es verdad muchas veces nosotros los dirigentes deportivos hemos pecado de de por ahí darle un poquito más de importancia al deporte masculino que al femenino y me hago cargo y pido disculpas y todos los días aprendo algo nuevo y esto vamos a acompañar en forma unánime también va a que de la mujer y el hombre en estos momentos es crucial y importante sin ningún lugar a duda reitero por lo que se ha dicho acá hace rato una colega que seguramente no lo ha dicho con el ánimo de de polemizar pero durante el gobierno de la doctora Corpasi se ayudó a todo el deporte de Catamarca en los distintas actividades que se realizaban que faltaba que faltaba seguramente faltó pero y yo soy testigo es una norma aquí diendo derecho a aquellos que por ahí han sido olvidados en algún tiempo muchas gracias gracias a usted diputado vamos a tiene la palabra el diputado Murua gracias presidente para mencionar que en el momento de someterse a la votación en el presente proyecto se lo haga de manera conjunta en general y en particular muchas gracias a usted diputado a consideración del cuerpo la moción planteada por el diputado Murua los que estén por la afirmativa sírvanse de expresarlo aprobado en consonancia con lo dispuesto por el pleno del cuerpo se va a someter a consideración de la cámara de la cámara de diputados en general y en particular en un solo acto el presente proyecto de ley que comprende desde el artículo primero hasta el artículo décimo tercero inclusive los que estén por la afirmativa sírvanse sírvanse expresarlo a través del chat de la sala virtual aprobado ha obtenido media sanción el presente proyecto de ley se remite a la cámara de senadores para su consideración corresponde ahora tratar asuntos sobre tablas sin despacho de comisión conforme a lo aprobado por el cuerpo al comienzo de esta sesión en primer lugar el expediente 512 del 2021 proyecto de declaración iniciador diputado Luis Lugo Vergara extracto declarar de interés parlamentario la obra Caravati y los salarifes del siglo XIX publicado por la escritoria por la escritora Marcia Lugo Vergara referido a la vida del conocido arquitecto radicado en Casa Mar por secretaría parlamentaria se dará lectura al proyecto tiene la palabra el diputado Luis Lugo Vergara gracias señora presidenta al efecto de suspender la lectura y hacer directamente la presentación del proyecto ¿Usted en uso de la palabra diputado si quiere explicarlo? Muy bien muchas gracias estimados colegas el reconocimiento parlamentario del trabajo artístico y literario de nuestros ciudadanos debe contribuir con la difusión pública pero también con su posicionamiento como actores destacados de nuestra cultura la relevancia de tal acción se enfatiza cuando el tema de la obra en cuestión se refiere a un personaje ilustre de nuestra provincia como fue Luis Carabatti quien dejó su legado diputado disculpenme un segundito involuntariamente he omitido ponerse el cuerpo en comisión que así corresponde por ser un proyecto sobre tablas así que con esta aclaración que el cuerpo se constituye en comisión para abordar el presente proyecto que carece de esfuerzo de comisión y ahí el tratamiento sobre tablas y ahora sí le voy a pedir que continúe en su alucinación muchas gracias gracias señora presidenta decía que en el caso de Luis Carabatti quien dejó un legado en Catamarca a través de sus principales edificios históricos el libro de la autora Marcia Lobo Vergara Carabatti y los alarifes del siglo 19 da cuenta del acervo cultural que debe protegerse y publicarse en este sentido vale recordar que en la provincia de Catamarca se festejaron este año el 18 de julio los 200 años de su nacimiento y en virtud de tal acontecimiento tanto el poder ejecutivo provincial como la municipalidad de la capital hicieron un programa de actividades en memoria de esta figura sin lugar a dudas las obras arquitectónicas en toda la región del NOA tuvieron un fuerte impacto a partir de los movimientos migratorios en el siglo 19 no solo en el diseño técnica y materiales usados sino también en la incorporación de mano de obra especializada arquitectos albañiles carpinteros herreros dice Alberto Nicolini que Catamarca puede ser considerada la ciudad de un solo arquitecto como lo fueron en su momento la Vicenza de Paladino en el siglo XVI la Londres de Grein en el siglo XVII o San Peterburgo de Rastrelli en el siglo XVIII un siglo después otro italiano Luis Caravatti proyectó y construyó en Catamarca las más importantes edificios públicos además prolongó su estilo arquitectónico en obras de sus continuadores con un clasicismo sobrio o un estilo italiaseante Caravatti hizo escuela en nuestra ciudad formando discípulos que continuaron su obra hasta ya entrado el siglo XX ellos son los alarifes que le dan una nueva imagen a la ciudad fundada por Fernando de Mendoza y Mate Luna en 1683 en la antigüedad se designaba con el nombre de alarife a las personas que se dedicaban con gran maestría al oficio de la construcción sean arquitectos maestros mayores de obra albañiles pintores u otros artesanos alarife es el maestro el entendido el oficial el espectro constructor el que concreta los detalles finos y los dibujos o diseños particulares de la obra el que hace especialmente la bella la obra los alarifes fueron hombres inteligentes astutos verdaderos talentos en las artes decorativas varios historiadores y arquitectos contemporáneos han hecho referencia en sus investigaciones a los alarifes italianos arribados a Catamarca en la segunda mitad del siglo XIX cuyas obras dieron lugar a una impronta neoclasista o italianizante en la ciudad que por entonces tenía una marcada característica colonial con casas bajas de adobe techos de madero y teja sino chavas con patios y saguán el licenciado Gerardo Pérez Fuente en una publicación efectuada en el año 1994 llama prestigioso alarifes italianos a ese grupo de inmigrantes que se radicaron en nuestra ciudad produciendo una notable transformación edilicia el hecho de que todos estos hombres provengan de una misma región la Lombardía o la zona aledaña en el norte de Italia nos permite inferir que se trata de una inmigración en cadena que es aquella que muestra una clara tendencia a formar agrupaciones de individuos que comparten características comunes relaciones familiares origen geográfico pertenencia étnica clase social oficio u profesión en la investigación se pretende destacar la labor de quienes fueron sus más eficientes colaboradores sus discípulos o alarifes aquellos que trabajaron a su lado construyendo los edificios más importantes de la ciudad de Catamarca algunas de sus obras aún conservan y lucen radiante como edificios testigos de una época esplendorosa mediados del siglo XIX en lo que hace a la construcción y a la renovación edilicia al desarrollo urbanístico y al adelanto de materiales de calidad otros lamentablemente fenecieron por la irrupción descontrolada del progreso y la desida de autoridades competentes en temas de protección patrimonial apellidos como Carabati Estrafico Ofresi Porta Brusa Caldelari Giorgi fueron algunos de los destacados al arife del siglo XIX cuyos legados material conforman un rico patrimonio cultural en nuestra provincia fueron los protagonistas del progreso y la transformación de la conformación urbana arquitectónica y paisajística de Catamarca su nombre se entrecruzan constantemente en las grandes obras del siglo XIX Luis y Guillermo Carabati en la Casa de Gobierno por ejemplo Carabati y Esteafico y Ofren en el Colegio Nacional y así sucesivamente en función de la importancia de estos temas abordados es que este nuevo esta nueva publicación que hace la licenciada Marcia Lobo Vergara considero que merece el reconocimiento parlamentario como se lo está haciendo a nivel nacional y a nivel municipal por lo cual solicito a nuestros colegas que aprueben este proyecto de declaración por el cual se pide que la obra Carabati y los Alarifes del siglo XIX publicado por la escritoria Marcia Lobo Vergara referido a la vida del conocido arquitecto y radicado en Catamarca sea aprobado muchas gracias señor presidente gracias a usted diputado vamos a proceder por secretaría parlamentaria a dar lectura al proyecto de declaración la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca sanciona con fuerza de declaración artículo primero declarar de interés parlamentario la obra Carabati y los Alarifes del siglo XIX publicado por la escritora Marcia Lobo Vergara referido a la vida del conocido arquitecto radicado en Catamarca artículo segundo de forma lleva la firma del diputado Luis María Lobo Vergara y nadie más va a hacer uso de la palabra vamos a levantar el estado de condición tiene la palabra el diputado Diego Figueroa buenos días señora presidenta es para emocionar que a la hora del proceso de votación se haga en particular y en general en un mismo acto es un solo artículo diputado por lo tanto tiene que ser forzosamente en general y en particular se levanta el estado de comisión y se pone a consideración del cuerpo el proyecto de declaración en general y en particular por tratarse de un solo artículo los que estén por la afirmativa sirvanse expresar aprobado ha obtenido sanción la presente declaración se cursarán las comunicaciones que correspondieron no habiendo más asuntos para tratar se invita a la diputada Diana Díaz y a la diputada Paola Fedeli a hallar los pabellones nacional y provincial respectivamente rea la ba la Gracias. Buenas tardes.